Música Muy bien, esta canción está en el tono de sol Antes de empezar les tengo que decir que estoy un poco constipado Así que si escuchan mi voz un poquito más raro de lo normal Pues ya saben nada, que se debe Ok, en esta canción les enseñaré lo que es el re quinto El re quinto lo he dividido en tres partes, ok Y como primera parte vendrían de esto Música 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 Está sencillito y se ve muy repetitivo Si lo escucharon bien pues se dieron cuenta Vamos a empezar aquí, miren, con esta nota cerrada Dedo índice encima de la primera cuerda trasera número 7 Y dedo medio encima de la segunda cuerda trasera número 8 Vamos a dar seis golpes Con esta en secuencia, miren Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Uno, dos, tres, sería el seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ok Después de estos seis golpes Vamos a dar al aire a ambas cuerdas dos veces Ok Sencillito, ¿verdad? Luego pasamos a esta nota, miren Pues en la dos con el dedo índice Encima de la segunda cuerda trasera número 1 Y dedo medio encima de la tercera cuerda trasera número 2 Sería Un golpe aquí, donde les dije ahorita Y luego pasamos a esta nota, miren De igual forma, nota cerrada En segunda y tercera cuerda Da otro golpe Ok Sería Seis aquí Dos al aire Uno aquí Otro aquí Y luego arriba y abajo Para dar tres golpes en total Sería Ok Si se aprendieron eso Lo que viene está Casi igual Se repite lo mismo aquí, miren Hasta aquí es exactamente igual, ok La única diferencia es que en lugar de a tres golpes Vamos a dar solamente dos hacia abajo Ok Entonces la tolatura completa sería así Ok Sencillito, ¿verdad? Pues eso viene siendo la primera parte de este re quinta Pasamos a la siguiente Y vuelve como segunda parte Vendría siendo esto Ok Sencillito Vamos a empezar con esto Como empezamos, miren En esta nota cerrada Dedo índice encima de la primera cuerda Tras el número dos Y dedo medio encima de la segunda cuerda Tras el número tres Con la puerta rápidamente Arriba Abajo Y abajo Sería Tres golpes Uno, dos, tres Luego ambas cuerda al aire Y caemos nuevamente aquí Pero para deslizar Esta nota abierta Chequen De aquí Aquí Ok Recorremos dedo índice encima de la primera cuerda Tras el número tres Y dedo medio encima de la segunda cuerda Tras el número cinco Sería Y rematamos un golpe más Bueno, dos golpes Arriba y abajo Sencillito Y luego empezamos con esto ¿Cómo se hace esto? Sencillo Segunda cuerda Tras el número cuatro Cinco Bajamos tres Y repetimos lo mismo otra vez Cuatro, cinco, tres Ok Segunda cuerda Tras el número cuatro Cinco Bajamos primera cuerda tres Y repetimos Cuatro, cinco, tres Ok, sería Y una tercera vez Sería un hammer on De cuatro De cuatro, cinco En la segunda cuerda Y rematamos con esta nota Sería Un, dos Dos Hammer on Y tres Ok, sería Nos quedamos aquí Y damos tres golpes más Pasamos aquí Uno aquí Y dos aquí Ok, sería Tres más Uno aquí Otro aquí Y dos aquí Caemos aquí Y se dan cuenta Están las mismas notas Traste dos y tres Ok Pero está entre comillas O cejillas Que lo pongo así Para decir que es un triplete El triplete en este caso Se va a hacer de la siguiente forma Segunda cuerda hacia abajo Primera cuerda hacia abajo Y primera cuerda hacia arriba Rápidamente Hacia abajo Abajo Arriba Segunda abajo Primera abajo Primera arriba Y lento, miren Más rápido Ok, la haré sin hablar, miren Ok, si ven eso es el triplete Acabado eso Hacemos nomás así Arriba y abajo nuevamente Entonces todo junto sería así Y pues bueno Prácticamente eso Viene siendo La segunda parte De estar quinto Pasemos a la tercera Y muy bien Como tercera parte Vendría siendo esto Ok Más o menos así es Vamos a empezar entonces Aquí, miren En esta nota abierta Primera cuerda Traste número 8 Y segunda cuerda Traste número 10 Vamos a pegar 5 golpes Golpes Rápidamente hacia abajo En el sexto golpe 1, 2, 3, 4, 5 En el sexto golpe Que vamos a golpear aquí, miren Obviamente, ¿no? Deslizamos de aquí Acá Ok El sexto golpe Es para dar un desliz De esta nota A esta nota Primera cuerda Traste 10 Segunda cuerda Traste 12 Sería Ok Así es Dos golpes más aquí Ok Regresamos En donde estábamos Un golpe más Ok 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 Ah, ojo Se dieron cuenta Que la tonelatura Está dividida por Eh, 4 recuadros ¿Verdad? El primer recuadro Es exactamente esto Y prácticamente Ya lo enseñé El segundo recuadro Dice por 4 ¿Por qué? Porque hacemos esto 4 veces Esa es la familia ¿Verdad? Porque lo hicimos Anteriormente Solamente Que no lo vamos a hacer En otro lado Ahora aquí va a ser Segunda cuerda Traste 11 12 Y bajamos Eh, 10 ¿Ok? Repetimos Por última vez Segunda cuerda Traste número 11 12 Y bajamos 10 Entonces vamos a hacer Lo mismo 4 veces 1 2 3 4 Y luego pasamos A esta nota Y repetimos lo mismo Segunda cuerda Traste número 9 10 Y bajamos 8 Y repetimos 4 veces Ok Entonces sería Aquí 4 veces Ok 4 veces En cada uno Y pasado eso Ya son 3 recuadros Y nos queda El último Que vendría Haciendo esto Oye disculpen El arreglito Sé que no me sale Muy bien Pero pues Vamos a hacer Nuevo así Sería aquí Mi primera cuerda Traste número 3 Nuevamente 3 2 Subimos 5 3 Subimos 5 4 2 Y subimos 5 Y rasgueamos Arriba y abajo Es un rasgueo nomás Sería esto Sin chiste ¿Verdad? Súper fácil Ok Primera cuerda Traste número 3 Otra vez 3 2 Subimos 5 3 Subimos 5 4 2 Subimos 5 Subimos 5 Y arriba y abajo Y arriba y abajo En el acorde de sol Y aquí viene Lo difícil Sería esto Bueno Está un poquito complicado Pero Pero Imagino que alguno de ustedes Podrá sacarlo O pues con práctica Como siempre les digo ¿Cómo se hace esto? Sencillo Aprenderlo Pero Pues no tan sencillo Ejecutarlo Es fácil Solamente Usamos los trinos Es cuestión de Coordinar Lo que hacen con esta mano Y esta mano Y se dan cuenta Que no lo coordino muy bien yo Pero Así que Si tú dominas los trinos Te va a salir esto Mucho más fácil que a mí Ok Es sencillo Porque vamos a empezar aquí En la Cuarta Cuarta Tras Número 5 4 2 Subimos 5 3 2 Subimos 5 Y 3 Me acabo de dar cuenta Que la trueta Está movida Pero Para ustedes Va a estar bien Ok Va a ser aquí nuevamente Miren Cuarta Cuarta Tras Número 5 4 2 Subimos 5 3 2 Subimos 5 Y 3 Así nomás Ok Ahora toda la trueta Comienza a salir así Algo así Bueno Ahí se va Y pues bueno Espero que este video Les haya gustado Después de este video Les voy a traer Los arreglos De esta canción Y mañana Les voy a poner La Eeeh Ese video Como para que practiquen La pista del requinto Bueno para el requinto Y no hablo mucho Porque sigo diciendo Estoy constipado Así que ya saben que Mi nombre es Raúl Y nos estamos viendo Hasta la Próxima ¿Qué?